Amigos, clientes y familiares se reunieron el viernes en la inauguración del nuevo comercio Paint Decor frente al Centro Comercial La Trocha. Se ha arriesgado en estos tiempos que corren y ha montado este negocio dedicado a la pintura en todas sus variedades. A pesar de llevar toda la vida en este sector, ahora ha decidido emprender un nuevo negocio en nuestro municipio para ayudar a la economía local. Por generar riqueza aquí en el pueblo y por hacer otras cositas como es todo el tema de decoración que yo creo que es una cosa que todavía se puede hacer algo y es lo que estoy buscando. Yo vengo del mundo de la pintura, llevo 21 años en el mundo de la pintura a nivel más para la madera, no para la decoración como en este caso. El mercado pide, el mercado ha bajado bastante y bueno, he visto una opción de abrir otros campos y lo voy a intentar con esto. Este negocio que ya está abierto al público pone a disposición de toda su clientela el mejor asesoramiento para todo aquello que quieran redecorar. Además de los mayores recursos decorativos del mercado. Desde el ayuntamiento se ha valorado el esfuerzo y la inversión económica que ha supuesto la creación de esta nueva empresa en el municipio, ya que además de prestar un buen servicio, se ayuda a la creación de empleo. Quiero destacar por la valentía que ha tenido, por los tiempos que corren, que se haya atrevido a montar este magnífico negocio que hemos estado visitando las instalaciones, y desearle desde la Concejalía de Comercio y desde el ayuntamiento que tenga las mayores ventas posibles en estos tiempos, que yo estoy segura que aunque los tiempos son difíciles, pero vamos a salir de esto. Y por supuesto nos viene muy bien que se dinamiza nuestro centro comercial abierto y por supuesto que tiene todo nuestro apoyo y desearle nuestras mejores felicidades. Paint Decor está abierto tanto al público minorista como al mayorista en Sierra Chica Local 11, frente al Centro Comercial La Trocha.